Martí Batres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias a Milenio. Martí, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, comencemos con tu espacio físico. Estaba viendo, tienes una gran cantidad de libros, de retratos, de esculturas, incluso. Platícanos un poco de esto. Bueno, libros, tengo desde hace mucho tiempo, nací rodeado de libros. Mi papá tenía una biblioteca de unos 4 mil volúmenes. Entonces, cuando era niño, acomodaba los libros y me fue naciendo un amor por los libros. Entonces, me familiaricé con muchos títulos y con muchos autores que después los fui viendo en el tiempo. Este lo tenía mi papá, entonces ya tenía una cierta identidad. Y luego, años después que mi mamá entra a la primera maestría de la Universidad Pedagógica Nacional, la biblioteca se hizo todavía más grande con una gran cantidad de volúmenes nuevos de pedagogía. Cuando me salí de mi casa, tenía 19 años, y me llevé algo de ropa y libros. Más libros que ropa. Dos libreros enteros con un montón de libros y actualmente tengo una biblioteca en la casa de más de 10 mil volúmenes. Tengo una buena biblioteca que a mi paso por diversas responsabilidades va creciendo. Aquí en la Secretaría me llegan muchos libros, me regalan muchos libros, editoriales que mandan libros, dependencias del gobierno editan libros y nos mandan. Entonces, se va haciendo una biblioteca también. Cuando estuve en desarrollo social también salí con muchos libros. ¿Cuál consideras que, digo, sé que es complicado por la gran cantidad de libros que has leído en tu vida, pero ese que te ha marcado, que ha hecho más eco en ti? Hay varios. Por ejemplo, en el caso de la novela, varios libros de José Revueltas. Los errores, los motivos de Caín, los días terrenales. Son libros muy fuertes de José Revueltas, formidables. Los muros de agua. Hay libros de autores, por ejemplo, de otros lados, como Milán Kundera, La Broma, La Vida Está en Otra Parte, El Libro de la Risa y el Olvido, también sensacionales. Sobre México, La Revolución Interrumpida, de Adolfo Gilles, es un gran clásico. Y está un libro de Octavio Paz donde resume muchos ensayos, que se llama El Ogro Filantrópico. Es un libro formidable también. De más reciente lectura, un libro muy, muy bueno, es el de Leonardo Padura, el cubano, El Hombre que Amaba a los Perros. Es un libro sensacional. Es historia de México, es historia de España, es historia de Rusia. Es una visión también sobre la libertad muy interesante. ¿Tú has escrito libros también? Sí, he publicado 13 libros. ¿Cuál es el más significativo para ti, por algún motivo? Yo creo que uno que es punto referencial es Las Claves de AMLO. Es un libro que se agotó totalmente. Tengo en mi casa los únicos ocho ejemplares que quedaron, pero toda la edición se vendió. Nos decías, Martí, que este gusto por la lectura por los libros nació a través de tus padres. Ambos fueron profesores, docentes. Ambos maestros. Y tú incluso, háblanos, remontándonos un poco hacia atrás, hacia tu historia. Incluso estuve investigando que estuviste en tres primarias distintas por ese mismo hecho. Sí, sí. De hecho, entro a la primaria Santiago R. de la Vega, donde daba clases mi mamá. Después paso a la primaria Libertadores de América, donde daba clases mi papá. Para el último año de la primaria, yo le pedí a mis padres que me dejaran. Una primaria donde ellos no fueran maestros. ¿Por qué? Porque si me iba bien académicamente, no tenía mérito. Es hijo del maestro. Y si me iba mal en algún momento, no puede ser. Es hijo del maestro. Disfrutaste tu infancia. ¿Cómo fue? Sí. Evidentemente, es una infancia con mucha educación cívica. Mis padres son maestros, pero también son nuestros maestros. Son mis maestros y de mis cuatro hermanas. En la casa siempre había educación. Cuando comíamos, se hablaba de cosas importantes. Se veían los informes presidenciales. Se analizaban críticamente. Se hablaba de los acontecimientos nacionales e internacionales. Mis papás nos preguntaban sobre eso. Llegaban varios periódicos. O sea, había mucha información. Cuando somos adolescentes, pues ya tenemos una información muy vasta de las cosas. Yo estaba en la secundaria 35. Estuve en dos secundarias. Empecé en la 51, Carlos Benítez del Orme. Terminé en la 35, la Vicente Guerrero, que está a una cuadra y media de la prepa 6, sobre Corina. Mi hermana más grande estaba en la prepa 6, yo estaba en la 35. Salíamos juntos, nos íbamos al centro de Coyoacán. Y ahí había mucha información política. Que eso sin duda te llevó, influyó en que a los 14 años fundaras el Partido Socialista Unificado de México. Sí, bueno, de hecho, en agosto de 1981, cuando yo tenía 14 años, sale la convocatoria de dirigentes de 5 partidos de izquierda para fusionarse y formar el Partido Socialista Unificado de México. Ahí decido yo participar. Y desde entonces no dejé de participar nunca. Porque a los 22 años fuiste también fundador del PRD. Claro, a los 22 años, en 1989, se funda el PRD. También soy fundador del PRD, también participé en la fundación del PRD. Y en aquel entonces, sin embargo, ya había participado en la fundación del PESUM. Ya había participado en el movimiento de los temblores del 85, en el rescate y organización vecinal, en la Cornea de Octores. Y ya había participado en la preparatoria 7, en el movimiento estudiantil del CEU, en defensa de la gratuidad de la educación pública superior. Entonces, ya cuando se forma el PRD, aunque yo soy muy joven, tengo 22 años, pues ya tengo 8 años de experiencia política. Entonces, y no solo yo, mi generación, muchos de los jóvenes que participan en aquel entonces, vienen de toda esa experiencia. Son varios acontecimientos. Los temblores del 85, el movimiento en la UNAM, luego la insurgencia cívica con Cuauhtémoc Cárdenas. Es una generación de muchos cuadros. Está a la que pertenezco yo. Ahora eres secretario de gobierno de la Ciudad de México, es tu presente político. ¿Cuál de todos los cargos que has sostentado a lo largo de tu carrera política, consideras que ha sido el que más te ha apasionado? Por cierto, también soy fundador de Morena. Ah, sí, por supuesto. Sí, claro. Que fuiste el primer presidente del partido. En el 2012, soy el primer presidente de Morena. Cuando nos pasó de constituirse como asociación civil, ya partido, ¿no? Sí, sí, es el momento en que decides ser partido en el 2012 y me eligen como su primer presidente nacional. Bueno, es difícil escoger una sola responsabilidad. De hecho, ha habido varios momentos que han sido muy fuertes para mí. Yo llego a la Asamblea Legislativa a los 30 años de edad, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y me eligen coordinador parlamentario y presidente de la Comisión de Gobierno. Es una responsabilidad muy fuerte. Una periodista me decía que fue prácticamente licenciatura, maestría y doctorado en tres años sobre vida parlamentaria. Esa es una experiencia muy, muy intensa. Y luego en la Cámara de Diputados me toca, tres años después, inmediatamente, la etapa en la que está la primera alternancia. Y somos un grupo parlamentario pequeño, pero que podía hacer mayoría con el PRI o mayoría con el PAN. Nos toca el tema de los diálogos con el EZLN. Sacamos adelante el tema de la tribuna para los indígenas, zapatistas. Frenamos el IVA en medicinas y alimentos en aquel momento. Es una etapa muy interesante esa, ¿no? Claro. Pero en gobierno me toca estar inmediatamente después con López Obrador, como subsecretario de gobierno. Y luego como secretario de Desarrollo Social, con Marcelo Obrador, me toca echar a andar los programas de mejoramiento barrial, comedores comunitarios, uniformes escolares. Y luego, posteriormente, me toca ser el primer presidente nacional de Morena. Hoy estoy aquí, luego fui presidente del Senado. En el 18, claro. Primer presidente de izquierda del Senado de México, con la primera mayoría de izquierda en la historia del Senado. Y ahora estoy aquí en la Secretaría de Gobierno, en un momento clave, aquí con Claudia Sheinbaum, que es jefa de gobierno, es una figura muy importante a nivel nacional también. Bien, entonces, ¿cuál responsabilidad escojo? Claro. ¿Cuál te digo, no? Si cada una tiene una historia muy especial. Antes bien, estoy agradecido con la vida por este privilegio histórico de tener estas responsabilidades en esta etapa de cambios. Algo que es común en todas las responsabilidades es la pasión que tienes por hacerlo. Pero hablando de pasiones fuera del ámbito político, platícanos un poco, ¿qué es lo que le apasiona a Martí Báteres como persona? ¿Qué es lo que hacen sus ratos libres? Ratos libres es una utopía. Pero me dicen, ahora que tengas un tiempo libre. No hay tiempos libres. Les digo, a ver, vamos a organizarnos. Bueno, me gusta mucho estar con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con la familia, con mi padre, con mis hermanas. Eso lo disfruto mucho. Me gusta pintar al óleo y dibujar. ¿Qué vemos que tienes aquí en tu oficina? Sí, aquí tengo un cuadro que pinté del Zócalo. Hace retrato a lápiz también. Hago retrato a lápiz cuando tengo algún tiempo libre. Este cuadro al óleo lo terminé ahora en el confinamiento de la pandemia. Pero tengo cientos de dibujos a lápiz que he hecho en algún momento. He hecho mucho retrato. A Gabriel García Márquez le regalé su retrato. A don Julio Scherer le regalé su retrato. Y don Julio, muy agradecido, me mandó un libro después que decía, hay amistades que nacen en una tarde, en su dedicatoria. Entonces, bueno, esa es una de mis pasiones. Me gusta mucho la lectura. Eso me apasiona mucho. También te gusta bailar. Ya hablamos un poco sobre eso. Me gusta bailar. Me gusta bailar ritmos afroantillanos. Son merengue, cumbia. Mi gusto nace de dos momentos. Uno, iba con mis papás a los festejos de los partidos de izquierda. Y entonces había, frecuentemente, en el Salón Riviera, que ya desapareció, había ahí bailes, ¿no? Bailes en solidaridad con el sindicato de la UNAM. Entonces, hacía un baile de solidaridad. Entonces, iba con ellos. Mis papás bailaban muy bien. Mi padre vive y mi mamá ya falleció. Y ahí yo fui observando cómo bailaban. Y luego, cuando vienen los temblores del 85, que me toca estar en la colonia Doctores, pues la comunidad fue superando el dolor, la tragedia de los temblores, pues con una convivencia frecuente. Entonces, ahí me nació el gusto por la cumbia, en la colonia Doctores. Oye, Martí, y pasando al lado contrario, de pasiones pasamos a temores. ¿Qué es lo que te atemoriza? Bueno, no tengo temores que digas, estos son mis grandes temores. Siempre tengo preocupaciones, minuto a minuto, de que las cosas salgan bien. ¿Y tus sueños? ¿Con qué sueño, Martí Batres? Sueño con ser útil a la sociedad, con ser útil a los procesos de cambio que vive la sociedad mexicana. Y cada día trato de aportar mi granito de arena para eso. Martí, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos. Gracias a ti y gracias a Milenio. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo fuerte. ¡Gracias!